Buenos días, soy Naidu, tarotista integral y vidente natural. Estoy aquí en Huenco para brindarte apoyo, orientación en tu camino. Como tarotista, te ofreceré una lectura sabia y honesta que servirá como guía para que tomes tus mejores decisiones y sigas adelante. Además, como vidente, te mostraré diferentes caminos en distintos aspectos de tu vida. Abarcando el pasado, el presente y el futuro. Mi especialidad es el tarot terapéutico, complementado con mis conocimientos astrológicos. Me enfoco en temas como el amor, el trabajo y la familia. Si te acercas a mí, tendrás la certeza de recibir una consulta clara y respetuosa que aclare todas tus dudas e inquietudes. Estaré contigo durante todo este proceso, asumiendo la responsabilidad de sanar tu alma y guiarte en el mejor camino hasta que encuentres el verdadero propósito de esta consulta. Espero con ansias poder ayudarte y acompañarte en este viaje.